Hola chicos, ya en vídeos anteriores analizamos parte del no tan dogma central de la biología molecular. En el mismo habíamos visto que el ADN podía generar copias de sí mismo mediante el mecanismo de replicación o podía copiarse a una molécula de ARN mensajero que iba a servir de intermediario para llegar al citoplasma y allí en conjunto con otros ARN como los ribosomales y los de transferencia poder traducir la información contenida en el ADN en una secuencia específica de aminoácidos para generar un polipeptido. Vamos entonces antes de empezar a comprender el mecanismo como tal a analizar estos elementos y sus propiedades. Fíjense que tenemos los ribosomas, el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Al ARN mensajero ya lo conocemos un montón. Sabemos que es una secuencia de nucleótidos que van a tener adenina, citosina, guanina y uracilo como bases nitrogenadas y que tenía para poder salir al citoplasma había adquirido un capucho cap y una cola de polia. ¿Qué tiene de importante este ARN mensajero? Que el código genético se basa en secuencias de tres aminoácidos conocida como codones. Los ribosomas van a leer a esta secuencia cada tres nucleótidos, o sea, van a ir leyendo un codón a la vez y ese codón va a codificar para un aminoácido específico. Fíjense que yo tengo dividido, he marcado algunos codones. En el caso de la célula eucariota, estos codones van a tener un codón de iniciación, conocido como codón auge. Al mismo tiempo también vamos a tener un codón que va a determinar o le va a decir al ribosoma que ya no tiene que seguir sintetizando esa proteína y esa señal de terminación va a estar codificada por tres posibles codones que vamos a analizar enseguida. Por otro lado tenemos a los ribosomas. Los ribosomas no son otra cosa que bodoques de ARN y proteínas. Todos los ribosomas, tanto prokaryotas como eucariotas, son semejantes, pero van a cambiar un poco en su tamaño. En otros vídeos posteriores vamos a analizar específicamente la comparación entre los mecanismos de traducción entre prokaryotas y eucariotas. Volvamos entonces al ribosoma. Fíjense que está formado por dos subunidades que normalmente en el citoplasma están separadas. Una subunidad, a la que vamos a llamar subunidad mayor, que va a estar formada por 33 proteínas y tres tipos diferentes de ARN ribosomales y una subunidad menor que va a estar formada por un tipo de ARN ribosomal y 49 proteínas. Fíjense que acá aparece la palabrita S. Nosotros en biología molecular es todo tan chiquito que yo no puedo andar midiendo tamaños, sobre todo a estos niveles ultraestructurales, ni pesando cosas. Por lo tanto utilizamos un valor que se llama índice de sedimentación para tratar de darle un tamaño a las estructuras. De esta forma la subunidad mayor vamos a decir que es de 60S, mientras que la subunidad menor es de 40S. Pero cuando se va a producir la síntesis proteica lo que va a ocurrir es que estas dos subunidades se van a acoplar y en ese momento entonces van a adquirir un tamaño de 80S. Fíjense que una vez que se acopló van a aparecer determinados sitios que sobre todo están en la subunidad mayor que van a ser importantes para la síntesis de las proteínas, de los polipeptidos. Esos sitios se conocen como E de exit P, de peptidil y A de aminoacil. Otro concepto que nos tiene que quedar claro también que las funciones de ambas subunidades también son diferentes. La subunidad mayor va a funcionar algunos de los ARN va a funcionar como una ribosima, que quiere decir como una ARN ribosomal pero con funciones simática catalítica y va justamente a ser la porción que va a permitir la unión entre aminoácidos, lo que se conoce como enlace peptídico. Por otro lado, la subunidad menor va a ser el sitio de unión al ARN mensajero, como así también va a llevar los factores de iniciación. Para terminar entonces ahora con nuestros personajes arranquemos a conocer un poquito al ARN de transferencia. También es una molécula única pero por la estructura que tiene aparecen uniones puente hidrógenos formando esta estructura que los biólogos decimos que tiene forma de trébol. Ponela. Si yo analizo la estructura en la zona media de la molécula va a aparecer una secuencia de tres nucleótidos que va a ser complementaria a los tres nucleótidos del ARN mensajero. Esta secuencia se conoce como anticodón. Por otro lado, cada ARNT específico con un determinado anticodón se va a asociar a un aminoácido particular y este mecanismo de asociación va a estar mediado por una enzima que se conoce como aminoacil ARNT sintetasa, que va a tener dos sitios de unión, uno al aminoácido y uno al ARNT específico. Esta unión es altamente específica, por lo tanto tenemos por lo menos 20 o más diferentes tipos de enzimas aminoacil ARNT sintetasa. Ahora bien, acá hemos visto un montón de cosas pero no sabemos cómo hago la traducción. Para eso vamos a echar mano a esta tablita. Fíjense que siempre yo estaba hablando de que el código genético se va a basar en una secuencia de tres aminoácidos llamados codón en el mensajero y anticodón en el ARN de transferencia. Si yo analizo que tengo cuatro posibles variables dentro de cada una de estas tres posiciones, ¿qué quiere decir? Que en la posición 1 el primer nucleótido puede ser adenino, uracil o citocino guanina. En la segunda posición lo mismo y en la tercera lo mismo. Eso me da un total de 64 posibilidades. Sin embargo, yo tengo 20 aminoácidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo más codones posibles que aminoácidos. En esta tablita fíjense que tenemos cuatro bases nitrogenadas, las otras cuatro, 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 cuatro y cuatro. Me permite analizar estas 64 posibilidades. Observen entonces que secuencias específicas de codones me van a establecer los distintos aminoácidos. También es importante observar que hay aminoácidos como la metionina, que va a ser un codón de iniciación, que va a estar codificado por un único codón. Sin embargo, hay otros aminoácidos como la leucina que pueden estar muy codificados por diversos codones. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí, siempre, un codón determina un único tipo de aminoácidos. CCU en todos los casos me va a codificar para prolina, pero puede ocurrir que este aminoácido pueda ser codificado por distintos codones. Esto se conoce como código genético degenerado. Analizando esto, en definitiva, este es como mi traductor, mi Google Translator, me va a permitir traducir la secuencia de ADN genómico en directamente una secuencia de aminoácidos para generar un polipeptido. Fíjense también que aparte del codón de iniciación, que es este, también tenemos los tres codones de stop que le van a decir al ribosoma que debe detenerse y que el polipeptido ya ha sido sintetizado. Ya habiendo entonces analizado todos estos conceptos, podemos empezar directamente a analizar el mecanismo de traducción. Nos vemos.